El bosque amazónico representa un recurso de vital importancia no solo para el Perú, sino también para el mundo. Estos espacios naturales nos brindan recursos forestales, fauna silvestre y además servicios ambientales, por lo que su conservación se ha vuelto una prioridad. Y en este proceso, las herramientas tecnológicas se convierten en las principales aliadas para los organismos, instituciones y personas interesadas en el manejo sostenible. Una de estas valiosas herramientas es el Sistema de Información Gerencial de los INFOR, SIVO. SIVO es un sistema de información que contiene los datos de las supervisiones, fiscalizaciones y capacitaciones que realicen los INFOR a nivel nacional. El Sistema de Información Gerencial de los INFOR es el sistema, la plataforma tecnológica que se encarga de recoger toda la información de la supervisión y fiscalización inherente a las funciones de los INFOR. Actualmente cuentan con tres módulos, que es la supervisión, fiscalización y capacitación, que permite ayudar a tanto al personal para monitorear las actividades propias de los INFOR. El Sistema de Información Gerencial de los INFOR. Surge a raíz de que se necesitaba tener un registro de los títulos habilitantes primero, y luego de las supervisiones que se iban realizando, porque estas estaban, digamos, dispersas en varios archivos en Excel. Esas bases no estaban estandarizadas, no teníamos información muy detallada, teníamos el inconveniente de que cuando necesitábamos información relacionada al estado de algún proceso administrativo, teníamos limitaciones para entregar esa información, demorábamos mucho, y siempre los reportes que entregábamos estaban con un tiempo de desfase. Es por ello que se ve la necesidad de implementar una herramienta que permita optimizar el manejo de toda esa información. Y es por eso que así nace primero la idea del Sigo, y lo que tenemos actualmente, la plataforma que ya viene siendo utilizada, tanto por usuarios internos como externos. El Sigo nos aporta elementos suficientes para, en el caso de mi labor de procedimientos administrativos sancionadores, involucra la información que me va a sustentar a mí, la posibilidad de lograr una sanción o un comiso, o conocer si es que los productos que hemos intervenido son productos de origen ilegal. Se nos dio a conocer que hay un programa en la página web de OSINFOR, y al momento de verificar nos damos cuenta que es sencillo, ¿no? Es sencillo verificar el título habilitante en este programa. Siempre estamos en constante comunicación, trabajando de la mano con OSINFOR, comunicándonos con los ingenieros encargados, que son los de permiso y concesiones. Sigo es una herramienta bastante importante que nos permite conocer la situación de los títulos habilitantes que han sido inspeccionados por OSINFOR, con lo cual le da una herramienta importante para la compra a nivel nacional de madera y también le da información a los importadores sobre la procedencia, legalidad y trazabilidad de la madera que pudieran importar de Perú. El sigo básicamente se convierte en eso, en un referente que nos da cuenta del origen, que nos da cuenta del estatus, tanto de la madera que se nos puede estar ofreciendo, como del estatus del productor que está poniendo en el mercado esa madera. El sistema, la información es bastante amigable. Más aún, hemos tenido varias reuniones con funcionarios de OSINFOR para cada vez hacerlo más amigable. Lo que es importante destacar es que siempre ha habido voluntad por parte de OSINFOR de hacerlo cada vez más amigable. Creo, y lo comentan por mis asociados, que la mayoría de ellos, al igual que yo, nos hemos ido capacitando en la práctica. Sí, tenemos que reconocer que es bastante amigable el sistema, pero creo que está en un proceso de mejora continua, lo que nos hace suponer que va a ser mucho más sencillo y mejor aún. Inclusive, para los importadores extranjeros, el CIGO también ya tiene información en diferentes idiomas, con lo cual nos facilita el uso por empresas extranjeras. El objetivo del CIGO es brindar información en tiempo real de todos los resultados de la supervisión, fiscalización y capacitación. Pero, aparte de brindar resultados, nos permite o nos ayuda en la gestión, porque nos permite ver los tiempos que demanda en poder resolver un caso, el tiempo que está demorando una supervisión. Y se está integrando muchas cosas, ¿no? Se está integrando efectividad en las supervisiones, producción de los profesionales, producción tanto en los profesionales técnicos como legales, tiempos que podemos demorar o que hemos optimizado en la resolución de procesos, nos ayuda también para disminuir la probabilidad del margen de error. OSINFOR busca mantenerse en un constante proceso de innovación, estando la vanguardia en el uso de la tecnología para brindar información accesible, confiable y en tiempo real, en beneficio de la conservación de los bosques amazónicos. OSINFOR força OSINFOR OSINFOR